El Consejo del Poder Judicial de Michoacán se encuentra en reunión permanente analizando la situación de huelga que prevalece desde ayer en oficinas y juzgados de todo el Estado, esto luego de que se ofreciera al sindicato 3.5% de incremento al salario y 1.2% a prestaciones, lo cual fue rechazado por la base trabajadora. Después de una negociación que empezó con 2.9% de incremento al salario, un análisis minucioso del presupuesto y un esfuerzo realizado por el Poder Judicial de Michoacán, se mejoró la propuesta inicial para llegar al ofrecimiento final de 3.5%. Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, informó que se ofrece el aumento que corresponde a las posibilidades de la institución, puesto que en 2014 tenemos que operar con el mismo presupuesto del año anterior y además contamos con nuevas responsabilidades. Magaña de la Mora hizo nuevamente un llamado a toda la base trabajadora para ser sensible a las dificultades que enfrenta no solo el Poder Judicial de Michoacán, sino el Estado de Michoacán. Con la huelga se está afectando a la ciudadanía, puesto que se detiene la labor en salas y juzgados del Estado y por lo tanto los procesos que lleva a su curso que se han detenido desde ayer. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.